No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Si tú no estás aquí ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas A mí también Gracias Gracias.